En esta presentación, echaremos un vistazo a los costos del producto y los costos del período. Al considerar una empresa de fabricación, podemos desglosar los costos a aquellos costos que se utilizan para crear el producto, para crear el inventario, el inventario que eventualmente vamos a tener y aquellos que no lo harán. Los costos del producto van a incluir costos de mano de obra directa, material directo y gastos generales. Así que solo queremos memorizar este tipo de cosas como las tres categorías principales que usaremos cuando fabricemos inventario, cuando hagamos el activo de inventario, cuando hagamos las cosas que vamos a vender. Esas cosas se componen no solo de cosas, es decir, no solo de materiales directos. En otras palabras, la creación de algo como una guitarra que pretendemos vender no se compone solo de los materiales de la guitarra, las maderas. Las cuerdas y demás, sino que se compone sustancialmente de otras cosas, como la mano de obra y los gastos generales. Así que estas son las tres cosas que componen el coste de la guitarra que vamos a vender. Compensar el costo de cualquier producto que vendamos. Los materiales directos son bastante sencillos. Este va a ser el material que va directamente a las unidades de inventario que estamos creando. Entonces, estamos creando guitarras para hacer guitarras. La madera es claramente un material directo que podemos asignar específicamente al inventario, y más específicamente a cualquier lote de inventario, cualquier unidad de guitarra que estemos fabricando. El trabajo directo es muy similar en el sentido de que estamos aplicando el trabajo directamente a una unidad de producción. Entonces, estamos haciendo guitarras y tenemos una guitarra personalizada, digamos, y un individuo que produce esa guitarra, entonces el trabajo que se está poniendo se incluirá en esa guitarra. Y de nuevo, es un poco menos conceptual pensar que el trabajo se incluye en la guitarra. No está físicamente en la guitarra. Es algo intangible dentro de la guitarra. Pero cuando pensamos en el costo de la guitarra, es mucho más que la madera que hay en la guitarra. El costo es principalmente la mano de obra que va a haber en la guitarra, lo que convierte esa madera en algo útil, una guitarra. Así que esa va a ser la mano de obra directa que podemos aplicar directamente. Y luego tenemos este cubo de gastos generales, el cubo más confuso, el cubo con el que vamos a tener que hacer algo al respecto. Y esas van a ser cosas que no podemos aplicar directamente a una unidad específica. Así que si somos un área específica. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo guitarras y estamos aplicando costos directamente a una guitarra, si hacemos guitarras personalizadas, entonces las cosas que no podemos aplicar directamente podrían ser cosas como pegamento. Porque es tan pequeño que no queremos aplicarlo directamente, nos llevaría demasiado tiempo aplicar el pegamento a la guitarra. Así que para hacer un seguimiento de la cantidad de pegamento que usamos y demás. Entonces, lo que haremos es ponerlo en los gastos generales, y luego encontraremos algún tipo de asignación de costos para luego asignarlo, y eso incluirá cualquier cosa que no podamos asignar directamente. Entonces, si pensamos en cosas como los gastos generales en la fábrica, cualquier cosa dentro de la fábrica que usemos que no podamos aplicar directamente, más o menos, cualquier cosa que no sean materiales directos o mano de obra directa, cosas como la depreciación de la fábrica, vamos a tener que aplicarlo a las guitarras. Necesitamos la fábrica para hacer las guitarras. Si no estuviéramos fabricando guitarras, no tendríamos la fábrica y, por lo tanto, no la estaríamos depreciando. Por lo tanto, el costo de esa depreciación debe asignarse a las guitarras. Pero queremos asignarlo específicamente a unidades de guitarras. Si estamos usando un sistema de costos de trabajo, cosas como el salario de un supervisor. No sabemos a quién estaba supervisando el supervisor en un momento dado, o cuánto tiempo se dedicó a supervisar un trabajo en comparación con otro. Y, por lo tanto, vamos a tener que asignar ese supervisor de producción a los gastos generales, y luego encontrar algún tipo de método de asignación para que los servicios públicos en la fábrica sean los mismos que el mantenimiento en la fábrica. Así que vamos a tener, este va a ser el más desafiante de nuestros segmentos aquí. Así que sabemos que es parte de la producción. Eso no es un problema. Todo lo que está en la fábrica es parte de la producción. Pero se vuelve difícil notar, si estamos en un costo de trabajo o costo de proceso, ¿a qué trabajo o qué proceso debe ir esta sobrecarga? Y luego vamos a tener los costos del período. Ahora, los costos del período son típicamente, puedes pensar en ellos como cosas que no van a ser parte de la producción, parte del inventario. Estos costos aquí arriba, la mano de obra directa, los materiales directos y los gastos generales van a ser costos. Los costos de producción van a ser costos que vamos a usar para crear el producto, y por lo tanto se van a capitalizar cuando los usemos. Y esto parecerá un poco inusual si estás acostumbrado a mirar una empresa de servicios, porque cuando hacemos algo como pagar salarios, por ejemplo, no estamos acostumbrados a decir que va a ser un gasto salarial, y aquí lo vamos a poner como parte del activo de inventario cuando nosotros, cuando usamos materiales, podríamos pensar en ello como un gasto de materiales. Vamos a capitalizarlo como un activo. Cuando hacemos cosas como gastos generales, depreciación y cosas así, estamos acostumbrados a decir depreciación, gasto y gasto, pero aquí lo vamos a capitalizar porque es parte del producto que vamos a hacer. ¿Cuándo lo vamos a gastar? Cuando vendemos el producto, los costos del periodo, por otro lado, no están relacionados con la producción del producto, y van a actuar de manera más típica, como pensaríamos cuando se trata de una empresa de servicios. Van a ser costos para un periodo de tiempo determinado, y, por lo general, se dividen entre dos elementos, el de venta y el administrativo. Y actúan como lo que pensaríamos para una empresa de servicios. Entonces, estamos hablando del salario de los ejecutivos, cualquier cosa que no esté en el almacén, cualquier cosa que no esté en el área de producción, que será muy distinta y como un problema de libro. Tendríamos que separar eso y separar lo que está en producción y lo que no. Si estamos hablando de la oficina corporativa que no está en la producción, cualquier cosa que esté allí probablemente actuará de manera muy similar a una empresa de servicios, es decir, si pagamos el salario del personal administrativo o del personal de contabilidad, entonces eso se hará durante el periodo. Debido a que el costo se incurrió durante ese periodo en el que pagamos a las personas para hacer el trabajo en ese periodo de tiempo, el principio de correspondencia nos permitiría gastarlo en el momento en que básicamente los salarios ocurren en su mayor parte, los servicios públicos en la oficina ejecutiva, a diferencia de los servicios públicos en la producción en la fábrica, lo que entraría en gastos generales, si se tratara de la factura de servicios públicos en la oficina ejecutiva, lo gastaríamos como normalmente pensaríamos si estamos hablando de depreciación, si se tratara de la depreciación de la oficina ejecutiva, depreciaríamos el gasto. Si estuviera en la fábrica, lo incluiríamos, una vez más, en el inventario de alguna manera. Por lo tanto, estos gastos administrativos y de venta suelen actuar un poco más como podríamos pensar. Si estamos acostumbrados a tener que tratar con empresas que no son de producción, empresas que no se ocupan de hacer inventario, empresas que compran o venden inventario, o empresas que son empresas de servicios, como se pueden imaginar, la mayor parte de nuestro tiempo aquí va a estar aquí en el costo de producción para hacer que el producto sea uno, porque esa es la parte más interesante, porque ahí es donde tenemos todas las actividades que suceden dentro de una empresa de fabricación que tenemos que rastrear todas estas cosas y hacer, porque eso va a ser algo diferente a otros tipos de industrias. Por lo tanto, ahí es donde queremos enfocar nuestro tiempo. Si nos fijamos en algunos ejemplos del tipo de clasificaciones que hemos tenido hasta ahora, teníamos el coste variable frente al coste fijo, el coste directo o indirecto y el coste del producto o del periodo. Entonces, si pensamos, veamos algunos ejemplos y pensemos hacia dónde irían en estas asignaciones de costos. Y de nuevo, cuando aprendemos estas cosas por primera vez, algunas personas probablemente aprenden algunas de estas asignaciones mejor que otras. Es importante que los conozcamos todos. Entonces, el costo variable versus el costo fijo del comportamiento que vamos a tener entre el costo directo o indirecto. ¿Podemos aplicar el costo a una unidad en particular, a una función en particular y a un costo del producto o costo del periodo con el que realmente se está tratando? ¿Estamos lidiando con el inventario, las cosas en las que estamos haciendo el inventario, o estamos lidiando con cosas que no son de inventario, que son básicamente administrativas, administrativas y de venta? Así que echemos un vistazo a ver, vamos a hacer guitarras aquí arriba. Entonces, si tenemos madera, y esta es una guitarra de madera que puedes ver aquí, entonces si es una guitarra de madera, diríamos que normalmente va a ser variable, porque cada vez que hacemos una nueva guitarra, vamos a tener que tener un número fijo de aumentos en el costo de la madera, pensarías. Y eso va a ser un costo variable en lugar de fijo. Por lo general, va a ser directo, porque si estamos haciendo guitarras personalizadas, sabríamos exactamente a qué guitarra iría. Podríamos asignar la guitarra directamente y el producto o periodo, va a ser claramente un costo del producto, porque la madera va a ser para la producción de la guitarra. Si tenemos un salario directo, alguien que realmente hace la guitarra, le estamos pagando a alguien para que haga la guitarra. Eso, una vez más, será variable, porque si fabricamos dos guitarras, esperaríamos que los salarios subieran a alguna tasa variable. Si tenemos un costo directo o indirecto, vamos a decir que es directo, porque esa persona, podemos aplicar su costo directamente a las guitarras en las que trabaja, y luego el producto, punto. Es claramente un costo del producto, porque estamos trabajando en la producción, el costo de esos salarios. Y de nuevo, eso es algo diferente, porque entonces, cuando realmente registramos la entrada del diario y decimos, en lugar de gastos salariales, vamos a debitar la guitarra, vamos a debitar como trabajo en proceso, inventario de algún tipo. Hablaremos más sobre eso más adelante. Y luego eso va a ser inusual al principio, porque muchas veces cuando pasamos por él, solo memorizar transacciones, pensamos en el salario como un gasto, simplemente de forma automática, sin conocer tanto la regla ni aplicarla. Lo mismo con los servicios públicos, vamos a tener servicios públicos, no gastos de servicios públicos, el débito, sino algún tipo de activo para el inventario que se sentirá inusual si solo hemos memorizado la regla que dice que los servicios públicos siempre son servicios públicos, gasto, débito y acreditamos efectivo. Así que estas cosas tienen sentido aquí, pero a medida que registramos las entradas del diario, tendremos que pensar realmente en ello, probablemente en orden y posiblemente desaprender algunas reglas. La publicidad que normalmente va a ser fija, a menudo va a ser fija. Publicidad. ¿Va a ser directo o indirecto? Va a ser indirecto. Ahora, estas van a ser cosas con las que la publicidad no está lidiando con la producción, por lo que no está dentro de la producción. Entonces, cuando pensamos en directo o indirecto, a menudo estamos pensando en el proceso de producción. ¿Es esto algo que podemos asignar directamente a una guitarra en particular, por ejemplo, o es algo en lo que no sé en qué guitarra se trabajó? Si se trata de vender un administrador, puede que no. A veces podrías pensar, bueno, eso no es aplicable. Eso no es tan aplicable porque en realidad ni siquiera estamos lidiando con la producción, ya que esto va a ser, como vemos, un costo de periodo. Así que aquí podrías poner como en uno no, no tan aplicable o indirecto, y va a ser un costo de periodo, lo que significa que no es parte del proceso de producción. Va a ser algo cuando paguemos por vender a un administrador y luego tengamos el salario del gerente. Así que el salario del gerente, vamos a decir, es fijo. Vamos a decir que va a ser porque, porque les pagan un salario, y no salarios como producimos guitarras. Va a ser indirecto, si están gestionando el almacén. Por otra parte, ni siquiera sabemos qué guitarra están manejando realmente, ya sabes. Así que vamos a tener que aplicar su costo a las guitarras en algún formato, y vamos a decir que es un costo del producto, porque vamos a decir que están administrando el almacén. Así que esto va a ser un coste fijo, al contrario de lo que pensaríamos que los trabajadores de la guitarra probablemente serían variables. Vamos a decir que esto era una hora y esto es el salario. Es indirecto, aunque estén en el almacén, porque no sabemos en qué guitarra están trabajando. No sabemos a quién están supervisando. Pero vamos a tener que asignar eso de alguna manera, y va a ser un costo del producto porque están en el almacén. Así que vamos a tener que asignarlo de alguna manera, a la depreciación de los equipos administrativos. Entonces, si hablamos de la depreciación de la depresión para la oficina administrativa, como las máquinas de fax, o algo como las máquinas de café, o algo así, donde la depreciación en la oficina administrativa no en la fábrica, vamos a decir que es una depreciación fija. Sabemos exactamente lo que va a ser. Va a ser indirecto o no aplicable, porque no está en la producción, no está en el almacén, no va a la fabricación del producto, y luego va a ser un costo de periodo, porque está en la administración, está en la oficina administrativa y, por lo tanto, no es parte de la producción, por lo que no va a estar en el área de producción, y luego tenemos la depreciación de fábrica, la depreciación de fábrica de este tipo. Es ambas cosas depreciación aquí, pero fíjate, si está en la fábrica, todavía se va a arreglar, porque sabemos exactamente cuál será la depreciación. Ya sabes, es una cantidad fija. Todavía va a ser indirecto, no porque esta vez no esté en la fábrica. Sin embargo, está en la fábrica, lo que significa que debería entrar en la producción de nuestras guitarras. Pero no sabemos a qué guitarra va a ir. Es con el que fabricamos todas las guitarras en la fábrica. Entonces, como si tenemos un trabajo, un sistema de costos, ¿cómo lo aplicamos a un trabajo para procesar? Sistema de costos, ¿cómo lo aplicamos a un proceso? Y por lo tanto, va a ser un costo del producto. Así que se aplica al producto, pero es indirecto, porque no sé qué producto exactamente. Va a algo así como el pegamento que hemos usado para hacer para armar la guitarra. Va a ser variable. Porque cambia con el número de unidades de guitarra, vamos a necesitar más pegamento. Sin embargo, con más guitarras, va a ser indirecto, porque realmente no sabemos cuánto pegamento usamos en una guitarra en particular, por lo que no sabemos si podemos estimarlo, y eso es lo que tendremos que hacer, pero no sabemos exactamente cuál debería ser esa estimación. Y luego va a ser un costo del producto, por lo que va a ser parte del proceso de producción. Así que, y la idea aquí en el pegamento es que va a ser bastante pequeño en comparación con algo como la madera. Entonces, si comparas el pegamento y la madera de aquí, entonces vamos a decir, bueno, la madera es variable, pero es directa porque puedo, puedo asignar, ya sabes, probablemente tuve que asignar la madera que saqué a un trabajo en particular, mientras que el pegamento de aquí es variable, pero no es directo, porque probablemente no tuve que ir a buscar el pegamento. Simplemente fui a buscar el pegamento. No tuve que conseguir ningún tipo de documentación que me dijera cuánto pegamento iba a tener que poner en un trabajo en particular. No valdría la pena dedicar nuestro tiempo a hacer un seguimiento de eso y, por lo tanto, va a ser un costo indirecto que vamos a tener que tomar ese pegamento, lo que sea que hayamos pagado, el pegamento en general, y asignarlo utilizando algún tipo de método de asignación, la comisión de ventas. Por lo tanto, la comisión sobre las ventas es variable, lo cual es inusual para un costo de periodo. Por lo tanto, este es un costo de periodo que sería variable. Va a ser indirecto o no aplicable, porque no forma parte del proceso de producción, y va a ser un costo de periodo. Así que este es uno de esos costos que son un poco confusos, porque la mayoría de los costos del periodo a menudo son fijos. Por lo tanto, la mayoría de los salarios son fijos que están en la oficina corporativa. Por lo general no tenemos muchos costos variables con las ventas, excepto por la comisión aquí. Y cuando hagamos nuestros diferentes tipos de asignaciones, eso va a ser más o menos. ¿Cómo lidiamos con eso? Vamos a tener que lidiar con eso cuando, cuando pensamos en algo como proyecciones, vamos a tener que dividir esto en un costo variable, y en ese formato, probablemente se agrupará más con algunos de los costos de producción. Porque estamos intentando, estamos tratando de separar lo variable frente a lo fijo. A menudo cuando estamos mirando producciones, cuando las proyecciones que son tan variables de la comisión de ventas, son indirectas o no aplicables, y es un costo de periodo, porque no se ocupa del proceso de producción. Así que...